escucha esto evangélico escucha esto si pensaste que porque llegó el COVID el evangelio se detuvo estás equivocado suelta el miedo evangélico que a ti no te llamaron a hacer cuatro paredes a ti te llamaron a predicar el evangelio Cristo a pesar de que cuando vino a la tierra Satanás pensó que el evangelio se detuvo porque le quitó la vida a Cristo y a pesar de todo él dijo por anticipación yo doy mi vida y vuelvo y la tomo que piensas crees que porque ha venido el coronavirus porque ha venido cantidades de tempestades actuales piensa que el evangelio se ha detenido Satanás quiso cantar victoria cuando llevó a Cristo a la cruz pero fue tarde para él porque ya de antemano había un propósito diseñado brother por lo tanto el evangelio no se ha detenido hoy el evangelio sigue fluyendo sigue Cristo manifestando su poder el Dios de los milagros todavía sigue vivo evangélico tú a pesar de todo que estás ahí sentado en tu casa teniéndole miedo a un coronavirus cuando fue el Dios todopoderoso que permitió que esto llegara a nuestra tierra brother te estás acomodando bastante te estás desanimando espiritualmente te estás enfriando porque ahora todo esto está de moda brother suelta el miedo evangélico a ti no te llamaron a quedarte en cuatro paredes a ti te llamaron a predicar el evangelio hey el COVID no es una excusa para tú decirle a Dios en el juicio señor lo que pasa fue que vino una pandemia y no pude predicar el evangelio brother los discípulos pasaron grandes persecuciones y a pesar de todo el evangelio llegó aquí todavía brother que pasa contigo abre los ojos brother si satanás no ha detenido sus obras nosotros mucho menos vamos a detener nuestras buenas obras brother si el diablo sigue dándole a la gente sus pecados y nosotros seguiremos repartiendo a Cristo a cada rato hey no comprendo cómo tú sientes evangélico ahora te detienes porque llegó a algo que tira al mundo entero temblando pero se te olvidó que hay un Dios eterno que sabe sostener al mundo con su mano hey me detuve aquí para predicarte algo para decirte algo con tus ojos para que lo puedas ver y escuchar brother suerte el miedo evangélico basaste en el problema con el Dios que permitió el coronavirus porque nada más conoce aquel Dios que bendice pero no conoces aquel Dios que también procesa miles de evangélicos y están abandonando la fe porque ellos entienden que el coronavirus es una excusa para descarriarse y dejar al Dios que todo lo puede decir brother no te entiendo a ti como evangélico puedes dejar a alguien que te ha dado todo la vida tú siendo malo y él como quiera te sigue amando evangélico que te pasa sal de las cuatro paredes sal de ese lugar monótomo en el cual tú estás hey brother a ti te llamaron a predicar el evangelio no a quedarte ahí esperando que otro te debe comer tú no eres el méndigo que está sentado junto a la mesa del rico no eres el rey eres el rey en este lugar eres el hijo de dios somos reyes y sacerdote brother porque andas ahora turbado cuando tú tienes una asignación en esta tierra que es ir y predicar el evangelio por todo el mundo Jesús no dijo quédate aquí no le prediques a nadie el evangelio Jesús dijo ve y predícale a todo mi palabra no sé cómo tengo que repetirte algo miles de veces que ya tú lo sabes a ti te llamaron a predicar el evangelio no te llamaron a tener un micrófono en la mano brother aquí estoy no hay nadie y te estoy predicando a ti haz tú lo mismo y predícale a quien no a quien esté escuchando esta palabra brother dale a la gente de Jesús y no le des de ti ya deja de hablar de ti que tú estás contaminando la mente de miles de personas queremos escuchar a Jesús queremos escuchar a aquel que puede sanar aquel que puede libertar brother ya no cansamos de escucharlos a ustedes ahora queremos escuchar aquel que todo lo puede aquel con simplemente tocar a esa mujer y fue sana queremos escuchar aquel que dice ven y dame tu carga que yo te haré de cansar queremos escuchar aquel que es mejor que todos los predicadores que todos los teólogos que todos los eruditos y exégetas brother queremos a Jesús ya no queremos a la gente que siempre hablan lo mismo y su palabra no tiene efecto simplemente son gente que conciben palabra verbo brother pero no tienen poder para nada no sé si satanás hoy se ríe de muchos predicadores es porque han perdido al dios de la intimidad se han dejado llevar por la fama y por los títulos brother pero no han llevado al dios de los cielos ante el púrpito hey la generación pasada vale oro porque fue una generación que a pesar no tenía doctorado sabía manifestar al dios que daba los doctorados brother hoy que tenemos el conocimiento que sabemos bastante exégetes y teología brother no tenemos absolutamente ningún poder porque la letra para nosotros simplemente con lo cual podemos llenar los púlpitos y no con el espíritu santo por eso nosotros hemos matados al espíritu de dios porque queremos establecer un espíritu mecánico que no es el espíritu santo de dios brother permite que el espíritu santo tome su lugar y quítate del medio que tú no cabes en ese sitio tú no eres aquel que restaura tú simplemente destruye con tu palabra más ser el espíritu de dios es el que levanta el caído es el que le da aliento cuando no lo tienes hoy estás con miedo pues te permito que deje que el espíritu santo entre y él te va a hacer descansar porque te vas a sentir confiado ante él y ante los demás verán que hay un dios de los cielos que sabe levantar al caído brother te hablo a ti sielva te hablo a ti sielvo hombre de dios ministro ya suerte el saco y la colbata y toma el espíritu santo en tu corazón porque hoy hemos disfrazado muchas cosas debido a que a que ya no nos enfocamos en el corazón pensamos que una ropa es lo que llena todo brother pero se te olvidó que al cielo no va la ropa suelta el miedo evangélico que simplemente congregarte en una iglesia no dice que tú te vas a salvar brother quiero que tú me escuches escúchame hoy te estoy hablando a ti es posible que este mensaje te pueda condenar en el reino de los cielos y no te levantas a predicar el evangelio hoy me detuve aquí para darte esta palabra y recordarte lo que ya tú sabes i y y i i i Gracias por ver el video